Ah bueno, y ahora vamos a volver a hablar del princesito porque tema, 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 tema hay aquí, mirad, esta imagen Ahí lo tenéis, esta imagen yo creo que habla por sí misma, del princesito, ¿vale? O sea, ahí tenéis como Messi ha asistido a Mbappé en cinco ocasiones y en tres a Neymar Neymar ha asistido en dos ocasiones a Messi y en tres a Mbappé ¿Y en cuántas ha asistido Mbappé a Messi o Neymar? Cero Lo cual deja bien a las claras que evidentemente no es jugador que juegue para el resto del equipo Sino que por el contrario es más bien un tipo que exige que jueguen para él Y todavía aún así, Messi y Neymar están siendo mejores que el propio Mbappé Toma ya David, DRP, Jota, ¿qué opinas de Apagón al Chiringuito? ¿Ha sido tendencia? Ha sido tendencia, sí, en Twitter lo he visto Pero no, no, no vi el programa de anoche Sinceramente no, no vi el programa de anoche Vergonzoso, no sé por qué, ¿qué pasó? No lo sé, no sé qué pasó, pero bueno, en fin Sería seguramente algún rollo macabeo Sí, probablemente Pero bueno, es lo que es Así que nada, para que veáis aquí esta captura de pantalla como evidencia Que evidentemente Mbappé no es desde luego un jugador para el PSG O por lo menos que no está jugando para el resto del equipo Y que no está haciendo conjunto ni equipo Como por ejemplo sí que lo están haciendo Messi, Neymar y compañía A mí la verdad es que personalmente me llama mucho la atención Pero bueno, al final es lo que es Ellos han querido que así sea Ellos han querido que Mbappé tenga Tenga ese poderío, ese poder dentro de la institución Y yo personalmente no me voy a meter en absolutamente nada Así que bueno, pues él sabrá Lo que ha hecho y lo que está hecho Y lo que al que la IFI quiera hacer Que desde luego ni es mi problema Ni voy a preguntar por él ni nada parecido Eso ya es una cuestión de ellos Que han decidido renovarle Ir a por él y apostar por él Pagarle una millonada En dinero, en no dinero Y a saber, a saber lo que le ha caído por ahí Que seguramente será incluso Incluso más ¡Gracias!